Así es, Carlos. Y es que continúa la movilización que acompaña a los restos del poeta revolucionario de Aljimiro Gabaldón al Panteón Nacional. Está justamente a la altura de La Ollada. Ustedes lo ven ahí a través de nuestra pantalla venezolana de televisión, el acompañamiento que realizan a los restos simbólicos y a los restos de este gran luchador social. Aljimiro, un hombre movido por los grandes sentimientos y amor hacia nuestra patria y traerlo al Panteón Nacional, lo decía así Iván Padilla, militante revolucionario y periodista de nuestro país. Significa dignificar a un hombre, pero también a un conjunto de batallas que siempre fueron negadas. También manifestó que si hubiesen tenido la opción del diálogo, seguramente no hubieran tenido que recurrir a las armas, porque el legado del revolucionario es siempre del convencimiento y la conciencia, un pensamiento que Aljimiro Gabaldón mantenía. Y mantuvo durante toda su vida. Hoy, casualmente conmemorándose 98 años de su nacimiento. Aljimiro Gabaldón, importante además resaltar, fue conductor del Frente Guerrillero de Liberación Nacional Simón Bolívar. Para profundizar todo lo que tiene que ver con la gesta revolucionaria, nosotros vamos a estar realizando constantemente estos avances en cuanto a la gran movilización que se realiza una vez que llegue al Panteón Nacional para ser transmitida a través de la pantalla venezolana de Televisión Carlos. Así es Carlos, gracias por todas las informaciones en materia deportiva. Nosotros queremos enlazarnos a esta hora a la esquina del Chorro con nuestra compañera Elianet Hernández, de Radio Nacional de Venezuela, con todos los detalles del recorrido que se hace Aljimiro Gabaldón hacia el Panteón Nacional. Elianet, ¿cómo estás? Buenas tardes. De la revolución bolivariana, reivindicando a esos hombres y mujeres que han dado la lucha revolucionaria. En este caso, en el día de hoy, Aljimiro Gabaldón, cuando se cumple un nuevo aniversario de su nacimiento, 98 años exactamente, hace 98 años va a ingresar como un proceso revolucionario, como un ilustre luchador de las causas justas, al Panteón Nacional. Acompañado del pueblo bolivariano, de las autoridades del gobierno revolucionario, Aljimiro Gabaldón y sus restos inmortales, pasarán entonces a incorporarse al Panteón Nacional, también como parte de la reivindicación que hace la revolución bolivariana. De este ilustre venezolano, que fue líder guerrillero, también fue maestro, campesino, ilustre venezolano justo. Y también, por supuesto, hoy se recuerda ese legado en el día de hoy, cuando el pueblo revolucionario lo ha acompañado desde el cementerio general del sur, y en este momento avanza por la avenida Universidad, rumbo al Panteón Nacional. Aquí en este punto se le han rendido honores por parte de los caballos de hierro, también de los líderes de algunos colectivos populares, sociales, que reivindican ese legado de Aljimiro Gabaldón, su legado que hoy también está presente. Por eso también hay que recordar algunos de sus pensamientos, como por ejemplo, que él no quería o no visualizaba ser un guerrero. Manifiesta así esta una de sus frases. No soy un guerrero, nunca lo había pensado ser. Amo la vida tranquila, pero si mi pueblo y mi patria necesitan guerreros, yo seré uno de ellos. Y este pueblo nuestro los ha parido por millones cuando los ha necesitado. De esta forma el pueblo bolivariano, entonces, aquí en este punto, en la avenida Universidad, acompaña a Aljimiro Gabaldón al Panteón Nacional. El tricolor venezolano también presente, ondeado, y desde tempranas horas el pueblo venezolano estuvo aquí rindiéndole honores, con cantos, recordando sus frases de este ilustre venezolano que nació en el Estado portugueso, un 15 de julio del año 1919. Desde este punto les podemos también narrar que se han entonado cantos revolucionarios, precisamente presentes, su lucha en el día de hoy, como parte de esta lucha que está dando el pueblo venezolano para seguir defendiendo su soberanía y principalmente su paz. Por supuesto, también la oportunidad propicia para que todas las personas que aquí han participado hayan hecho un llamado al proceso constituyente que se dará en nuestro país el próximo 3 de julio. Es así como desde acá, desde el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información se invita al pueblo venezolano que aún está aquí por estos puntos acompañarlo al traslado de los restos inmortales de Aljimiro Gabaldón hasta el Panteón Nacional. También hay que recordar que esto es parte de la iniciativa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien manifestaba que esto es una muestra de lealtad a la revolución como parte de ese situal que va a ocupar entonces Arjimiro Gabaldón a partir del día de hoy. También se, como recordemos ya en semanas anteriores, en meses anteriores fue incorporado al Panteón Nacional los restos inmortales de Fabricio Ojeda y también César Rengifo por parte de estos ilustres venezolanos y también de las mujeres que estuvieron al lado del libertador Simón Bolivar como la negra Matea, también Apacuana y también el negro Pedro Camejo que ha sido reivindicado también su legado histórico con la incorporación de sus restos inmortales en el Panteón Nacional. Siguen entonándose cantos aquí en la avenida Universidad, en la esquina del Chorro, para rendir honores a Arjimiro Gabaldón a 98 años de su nacimiento. Recordemos que él es el octavo de 10 hijos y es que ese legado revolucionario lo tiene en sus genes, pues Arjimiro Gabaldón es hijo del general José Rafael Gabaldón quien combatió contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Así que pues de esta forma se sigue desarrollando el pueblo venezolano animado de fondo también en los cantos alegóricos a la Asamblea Nacional Constituyente el tricolor venezolano ondeándose y una reflexión que se decía aquí desde tempranas horas que así es como debe ir el tricolor venezolano con ese amarillo en lo más alto luego el azul y el rojo para que la revolución bolivariana y el pueblo venezolano siga defendiendo su soberanía. También hay que recordarles a todos nuestros usuarios que el comandante Caracho, como también es conocido Arjimiro Gabaldón fue un campesino, fue dirigente, fue político y también predicador de las ideas revolucionarias. Nosotros ahora en este momento le vamos a dar a nuestros compañeros quien también tiene más información. Nosotros vamos a retornar entonces el contacto a nuestra compañera Francis quien tiene más información a esta hora. Te escuchamos. Así es, Eliane, usuarios y usuarias de venezolanas de televisión. Estamos ubicados en la esquina, pero es en el centro de nuestra ciudad capital. Pues a esta esquina llega ya la gran movilización revolucionaria que trae ya los restos inmortales de Arjimiro Gabaldón. Gran cantidad de personas han asistido y se han congregado en los diversos puntos activados por el gobierno bolivariano de nuestro país para precisamente reivindicar la lucha de este luchador social que ya es traído por las manos del pueblo bolivariano, por los revolucionarios de a pie, quienes respaldan todos y cada una de las políticas emanadas por el primer mandatario nacional, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás San Maduro Moro. Vamos a conversar con estas personas que se encuentran respaldando este traslado de los restos inmortales de Arjimiro Gabaldón. Tu nombre completo y tus palabras en este día. Mi nombre es Kervin Maldonado. Soy presidente del Sindicato Nacional Bolivariano de Motorizada y Motorizada de Venezuela. Estamos aquí nosotros apoyando el traslado de ese luchador, de ese hombre que dio su vida por una revolución, por un legado que le dejó Bolívar, Zamora, y todos los próceres que lucharon por la independencia y por la lucha de los pueblos. Nosotros aquí, un gran equipo del Sindicato Nacional, le decimos presente, presente Nicolás Maduro aquí, en esta lucha no lo vamos a dejar solo, lo vamos a seguir acompañando rumbo a la constituyente, rumbo al traslado de ese gran luchador, como fue Arjimiro Gabaldón. Hoy, cuando cumple años de vida, a ese compañero le rendimos honores nosotros, los motorizados, con nuestros caballos de hierro, patria o muerte con la revolución, patria o muerte con Maduro. Presidente, cuente con nosotros, cuente con nuestros caballos de hierro, así como Bolívar contaba con los caballos de sangre que recorrieron toda Venezuela y Latinoamérica entera, nosotros con nuestros caballos de hierro, si es necesario de salir fuera de Venezuela a defender la revolución, lo haremos, porque nosotros somos unas personas que estamos comprometidas con Venezuela, con nuestra generación, con la libertad y con la independencia. Patria socialista, viviremos y venceremos. Uno, precisamente, uno de los mensajes emblemáticos de esta figura de Arjimiro Gabaldón era somos vida y alegría, tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Mensaje que cala precisamente en este momento histórico que atraviesa el país cuando se tiene una posición violenta. ¿Cuál es tu mensaje, sabiendas, de que ya vienen respaldando esta llegada, este traslado de los restos inmortales de Arjimiro Gabaldón? Bueno, mi mensaje en estos momentos es amor. Antes de la lucha nos mataban a traición, a todos los que estábamos comprometidos, a todos los que teníamos un ideal, un ideal libertario, como lo tuvo ese compañero. Hoy se le rinde honor en revolución. Como él murió, en revolución murió y en revolución revivió otra vez. Porque hoy nuestro presidente Nicolás Maduro lo reivindica y por eso estamos aquí nosotros acompañando esa reivindicación y que Arjimiro Gabaldón va a vivir, va a vivir en la lucha que emprendamos esta generación de hombres y mujeres libres, como lo decía Zamora y como le dicen estos compañeros luchadores, que nos antecedieron y que esta lucha no se pierda porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. ¿Tu mensaje final entonces a la paz? El presidente constitucional de la República y en la paz, ¿qué mensaje lleva? Bueno, nuestro mensaje es directo. Nuestro mensaje es de paz y amor. La constituyente es amor. La constituyente es paz. Por eso debemos garantizar esta constituyente, la vamos a garantizar nosotros, la persona de base, la persona trabajadora, estamos nosotros ahí incluidos y el mensaje es rotundo y claro que le damos a todo el resto del país. Llamamos a la paz, al amor, a la concordancia, porque esto es lo que necesita nuestra patria. Nuestro presidente, Nicolás Maduro, ha hecho lo humanamente posible. Nuestro pueblo necesita amor, somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios todos. Le digo, Dios lo continúe bendiciendo, hermanos, a los sectores que de alguna manera nos adversan, nos adversan por su manera de pensar, la cual nosotros no compartimos, pero igualmente son nuestros hermanos, son compatriotas y lo llamamos a eso, la paz, al amor y a la unión del país por el bienestar de nuestras generaciones. Bien, muchísimas gracias. Escuchaban entonces mensajes de paz, unión, que traen estos caballos de guerra y quienes también respaldan este traslado de los restos inmortales de Arjimiro Gabaldón, quien ya desde este punto, desde la esquina de Veroes, va rumbo a la Panteón Nacional. Vamos a seguir conversando con las personas que se encuentran acá puestadas. ¿Su nombre completo? Mi nombre es Luis Corrales. Me encuentro aquí en el momento en el homenaje que le estamos rindiendo a nuestro héroe nacional, Arjimiro Gabaldón, donde va a ser trasladado a donde descansan los héroes de la patria, al Panteón Nacional, a partir de hoy, donde se le rendirán honores con respecto a su alto esfuerzo por la liberación de la patria. Arjimiro Gabaldón, un luchador social de reconocida trayectoria en la historia venezolana, estuvo al frente del comando Simón Bolívar, dirigiendo las guerrillas de la época. Lamentablemente, falleció accidentalmente, pero hoy es reconocido como un héroe nacional, por lo tanto, ha sido trasladado por el comandante supremo de la revolución al Panteón Nacional. Acompañamos en este momento histórico a todo un pueblo con los restos inmortales de nuestro Arjimiro Gabaldón, el comandante Carache de la revolución venezolana. Cabe destacar que el pasado 28 de mayo de este presente año, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó la iniciativa de anunciar este traslado en este día a 98 años del natalicio de Arjimiro Gabaldón. Alexis Tobar, uno de los candidatos a la constituyente. Cuéntanos tu mensaje en este día al pueblo venezolano, al presidente. Bueno, sobre todo un saludo a todo el pueblo de Venezuela diciéndole que hoy a 98 años de la partida de nuestro hermano y camarada revolucional y luchador social Arjimiro Gabaldón, Venezuela nuevamente reivindica la historia de sus hombres y mujeres. Y el presidente Chávez no se equivocó cuando dejó ahí al comandante y jefe Nicolás Maduro Moro que ha seguido su legado y que de alguna manera hoy reivindica también a todos y cada uno de esos héroes de la patria y como ellos Arjimiro que nosotros en Caracas estamos recibiendo muy dignamente y diciéndole al mundo hay historia en Venezuela, hay amor en Venezuela, pero sobre todo hay libertad y hay democracia y hoy reivindicamos a esos libertadores, a esos luchadores sociales, a esos guerrilleros porque los llamaban así antes y ahora nosotros somos sujetos históricos y democráticos que vamos a formar y a llevar verdaderamente a través del tiempo la historia de Venezuela. Arjimiro, hoy te recibimos en Caracas, te llevamos al Panteón Nacional para decirle al mundo que Venezuela reivindica a sus héroes, reivindica a cada uno de esos luchadores revolucionarios y nosotros y nosotros decimos seguirá la historia en Venezuela porque ese fusil, esa bala que te cegó la vida le podemos decir al mundo que no quitó nunca la esperanza, nunca se perdió el mensaje y hoy lo reivindicamos y decimos Arjimiro Gamaldón vive y vivirá para siempre en la conciencia de todos los venezolanos. La historia de Venezuela se escribe hoy con amor y con mucha dignidad. Para toda Latinoamérica somos ejemplos. Arjimiro, siempre te tendremos presente. Arjimiro, gracias, poeta, pintor, hermano, guerrilleros, luchador social, Venezuela te ama y te bendica. ¡Viva Arjimiro Gamaldón! Alexis, estamos en vísperas de una de las elecciones para el 30 de julio. Tu mensaje ya queda aprovechando de que este 16 se realizará el simulacro. Tu participación, tu llamado a la participación al pueblo. Bueno, como siempre, una fiesta democrática. Nosotros mañana simplemente haremos un simulacro y vamos a estar alegres para decirle al mundo cómo nos organizamos, cómo nosotros inclusive nos adelantamos y sacamos al pueblo que no se cansa, que no se rinde, un pueblo que entendió que desde que nacimos nosotros estamos claros que nacimos para vencer y no para ser vencidos. Y en nombre de Dios, el 30 de julio le daremos el mensaje más contundente a la derecha internacional y a la derecha de Venezuela y al imperio de que Venezuela se respeta y escribiremos nuevamente la historia de una nueva constitución reforzada que va a estar blindada de poder popular y de pueblo. Y por eso yo estaré ahí como parte de esa historia, como un motorizado que va a asumir una responsabilidad con dignidad porque nosotros, los de los barrios, no tendremos plata, pero tenemos palabra y tenemos honor. Y aquí, en Venezuela, hay mucho honor y hay mucha gloria para darle a todo el mundo como ejemplo. ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución! ¡La constituyente SIVA! Bien, usuarias y usuarias de Venezuela de televisión, forma parte entonces de los mensajes del pueblo revolucionario y también de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente quienes piden unión, piden paz por una nueva Venezuela. Latines también acompañan este traslado de estos restos inmortales de Arjimiro Gabaldón, una iniciativa del jefe de Estado venezolano al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quienes ya van rumbo al Panteón Nacional. Es la información que podemos ofrecerle. Regresamos a los estudios. Adelante.